Esta semana en ULPAM TV te acercamos cómo sigue trabajando la Facultad de Ciencias Veterinarias en Pandemia, vamos a hablar de obras y también cómo se sostiene la actividad académica. Nos acompaña el decano de la Facultad y nos acompaña también la directora del bioterio, Mónica Boeris, y el director del Hospital de Pequeños Animales, Alberto Meder. Abelardo, bienvenido. ¿Qué tal, Cecilia? Gracias por invitarme. Pensaba antes de esta entrevista, Abelardo, el desafío de gestionar en pandemia, ¿no? Sí, muy complejo porque, bueno, es más para una carrera como la nuestra, Medicina Veterinaria, que es fundamentalmente práctica. La práctica es esencial para el buen desempeño profesional. Y el enfoque nuestro siempre ha sido de que nuestros estudiantes puedan realizar mucha práctica. O sea que cuando se reciban, se hagan con la mayor capacidad de profesional posible para que no tengan que hacer después residencias específicas, ¿no? Así que, bueno, es complejo. Nosotros pudimos recuperar parte de las actividades prácticas pendientes. O sea, todas las prácticas de las materias, de 15 materias, se recuperaron. Y nosotros tenemos como fin de carrera cuatro orientaciones, que son 70% actividades prácticas. Esa, digamos, es la formación final para que ya, por elección, vayan preparándose en el ámbito que piensan desempeñarse en el futuro las y los estudiantes. Bueno, eso quedó truncada a mitad del desarrollo. Así que, bueno, esperamos que se normalice la situación, que baje la casuística de tal forma de poder, nosotros, poder retomar esa actividad. En beneficio, ¿no es cierto?, fundamentalmente de nuestros estudiantes. Así es. La parte académica que es tan importante, así como también la de infraestructura, en la cual, digamos, a pesar de todas las dificultades, también se han avanzado con varias de ellas durante este último tiempo. Sí. Bueno, hemos concluido este año con un importante apoyo, digamos, porque todo lo que es obras lo hace restaurado, un importante apoyo de la gestión actual, dos obras esenciales para la actividad, una esencial para la actividad académica, y la otra esencial para la actividad de investigación, que también realizan nuestros docentes. La función de la universidad no solamente es de docencia, sino también de investigación y de extensión. Así que, bueno, una de ellas es el Hospital Escuela de Animales Pequeños, una obra muy anhelada porque comenzó a realizarse con los cimientos en el año 2006, quedó trunca en el año 2010, y a partir de ese momento, bueno, hubo un montón de imposibilidades para poder restivarla, y en el 2018, cuando asumió el contador Alpa como rector, bueno, el compromiso fue de... lo hizo público, lo hizo en una reunión dentro del consejo directivo, fue no hacer terminar ese hospital. Y bueno, hoy está listo, pero como es un hospital escuela, solamente se abre para actividades académicas, no sé, no es un hospital de servicios públicos, sino, en general, sí prestamos servicios al refugio canino de la municipalidad y a las relaciones protectoras de animales, pero lo hacemos en forma rutinaria cuando tenemos actividades de docencia. y ese es uno de los muy importantes obras terminadas, inclusive con adquisición de equipamiento de última generación, que gestionamos en el Ministerio de Educación en su momento, y el Ministerio de Educación de las Naciones. Y la otra obra es la terminación de Yoterio. Yoterio es un lugar, un espacio físico, donde se crían animales de experimentación para realizar ensayos biológicos y trabajos experimentales, ¿no?, de investigación. También se utiliza para docencia. Son animales específicos, generalmente, bueno, habitualmente uno ve en fotografía, son, ¿no es cierto?, los ratones y ratas de laboratorio, son líneas genéticas específicas que tienen usos específicos. Más algunos otros casos de otros animales que solicitan nuestros investigadores. Es una obra muy importante con una, digamos, que va a permitir producir estos animales con las mejores condiciones de bienestar animal, ¿no es cierto?, producir y hacer todo el trabajo de experimentación en las mejores condiciones de bienestar animal. Así es. Con la doctora Mónica Boeris, que es la directora de este espacio, vamos a avanzar, Abelardo, con respecto al tema del bioterio. Y un tema del que vamos a hacer nada más que un adelanto, porque en otros programas de ULPAM TV vamos a estar profundizando en el tema, pero creo que quizás es desconocido para la mayoría de nosotros, y es esta especialidad en salud pública veterinaria con residencia en Río Negro, actividad compartida con la Facultad de Ciencias Veterinarias. Que nos adelantes de qué se trata. Bueno, es una especialidad, como el nombre lo dice, especialidad con la salud pública veterinaria, nuestra profesión, tiene, digamos, una participación muy importante en la salud humana, tanto en la atención de las situaciones relacionadas con la alimentación, no la sanidad de los alimentos, como así también los problemas o evitar las situaciones problemáticas que estén relacionadas con la salud humana, en donde los animales actúan como vectores o portadores de enfermedades que son transmisibles a los seres humanos. Se llaman esas enfermedades zoonosis. Bueno, en ese sentido, los veterinarios cumplen un rol muy importante para evitar, ¿no es cierto?, que las personas se enfermen. Nuestra facultad tiene una especialización que está aprobada por la CONEAU, que es el organismo máximo que regula este tipo de formación de posgrado, y esta es la característica más importante que tiene, que es que tiene el formato de residencia. Y la residencia se hace en el sistema de salud pública de la provincia de Río Negro. Estamos tratando de ver si interesamos otras provincias de la Patagonia para abarcar todo, por lo menos, toda esa parte de, que es zona, llamemos de zona de influencia de nuestra facultad. Muy importante porque, bueno, porque es una residencia que dura un año, una residencia que, como todas las residencias, las personas que asisten cobran un sueldo, ¿no? Y la formación no solamente es teórica, sino que es práctica. Así que, bueno, para nosotros tengo un orgullo. Así es. Bueno, y como es una facultad que no se detiene y también quizás lo estamos adelantando, comentarle a quienes nos están siguiendo que se está trabajando con otra facultad de la Universidad Nacional de La Pampa en una interesantísima propuesta que será futuro un departamento de salud, un departamento interfacultades. Sí, también a solicitud del rector y en conversaciones con la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, bueno, hemos avanzado en la conformación de un departamento de interfacultades que en este momento está en proceso de análisis y debate en el Consejo Superior, pero creo que pronto va a tener dictamen favorable, que, bueno, que es una iniciativa que busca no solamente atender la situación actual de la carrera de enfermería, sino a futuro pensar en incorporar futuras carreras relacionadas con las con las ciencias de la salud, digamos. Es un aspecto sumamente importante porque a futuro tal vez este departamento se transforme en una nueva facultad, en un área de conocimiento más que trascendental para nuestra provincia, ¿no es cierto? O sea, ojalá en algún momento se logre tener carreras de importancia como es la de enfermería, otras carreras de importancia como la de enfermería. Seguramente. Pensaba al escucharte Abelardo hablando de cada una de estas propuestas, digo, a pesar de la pandemia que indudablemente nos detiene en un montón de cuestiones, hay cosas que se siguen haciendo y se sigue trabajando, seguramente con el aporte de toda la comunidad educativa, en este caso de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Sí, así es. realmente, bueno, yo, digamos, soy nuevo en esta práctica de gestión y para mí ha sido una experiencia más que interesante porque yo siempre participé, o sea, tengo mucha experiencia de gestión en organismos públicos, provinciales y municipales, pero nunca tuve una participación en cuerpos colegiados y bueno, esta participación de debates del Consejo Superior para mí es una experiencia sumamente enriquecedora porque son debates que se hacen en profundidad y con mucho respeto y con mucha altura, ¿no? Así que bueno, es un aspecto que realmente valoro en esta etapa de mi vida. Lleva tiempo porque uno tiene que estudiar todos los temas a fondo, pero bueno, eso también lo hace más interesante. Así es, gracias Abelardo. Y estamos conectados con el doctor Alberto Meder que es secretario académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y además director del Hospital de Pequeños Animales. Alberto, bienvenido. ¿Cómo les va? Es un gusto poder participar nuevamente de este ciclo. Contar en principio cuál es el sentido de este Hospital Escuela. El Hospital Escuela de Animales Pequeños es un área de la unidad académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias que se dedica básicamente como todo hospital escuela a la enseñanza práctica que media digamos el contenido entre el saber de pequeños animales y los estudiantes avanzados de la carrera de Medicina Veterinaria. En ese marco básicamente los estudiantes aprenden con mascotas generalmente del medio de aquellos animales abandonados que pertenecen al municipio asistimos a la canilera municipal también trabajamos en forma conjunta con la Asociación Protectora Piquense de animales también con otras ONG que cuidan a los perritos de la calle y que no tienen digamos medios para poder solventar esas curaciones esas atenciones esas internaciones ¿Cuáles han sido en realidad las obras que se han realizado y que hemos podido ver y estamos viendo plasmadas en imágenes tan necesarias ¿no? para el funcionamiento del área dentro de la Facultad de Ciencias Veterinarias y la verdad que las obras han sido gigantes en esta gestión ¿por qué? porque sinceramente se ha culminado se ha culminado una obra muy necesaria que estaba parada hace más de 10 años se ha terminado todo lo que era la parte interna y el cerramiento del techo con la división de consultorios quirófano con todo lo que es la parte de métodos complementarios como ecografía endoscopía radiología todo lo que tiene que ver con la parte de internación y un quirófano adaptado con la última tecnología así es ¿no? porque pensamos en obras pero también hablamos de equipamiento y a eso también hay que atenderlo si hoy por hoy la medicina veterinaria se ha construido básicamente más allá del saber clínico en justamente en la dependencia del método complementario diagnóstico es decir aquellos estudios que asisten a un diagnóstico y un tratamiento más certero de la patología la ecografía la ecografía Doppler la radiología digital los métodos de análisis clínicos en un laboratorio bioquímico y hematológico la presencia de endoscopía bueno son hoy por hoy bases para la atención adecuada de una mascota nos hablabas del trabajo que se hace con los estudiantes dentro de este espacio también el trabajo de extensión a la comunidad y entiendo que también con los graduados ¿no? se trabaja dentro de de este espacio de la facultad sí básicamente el núcleo sería el trabajo con el estudiantado pero también tenemos una comunión permanente con el municipio de la ciudad de general pico el cual articula también permanentemente y en forma continua con municipios regionales es decir que rodean a la ciudad de general pico digamos pequeñas ciudades satélites que pico asiste en muchas actividades también en el tema de los animales de compañía y por supuesto la facultad a través de la extensión manteniendo un vínculo con todos los municipios de la provincia de la pampa asiste mediante el quirófano móvil mediante clasestaciones gratuitas en forma de convenio con los municipios llegando a todos los puntos de la provincia de la pampa los graduados también tienen un enorme lugar en la facultad en el hospital escuela estamos trabajando digamos en forma conjunta con el colegio médico digamos para asistir mediante cursos de posgrado mediante pasantías en el hospital y estamos en el camino del diseño junto con algunas cáteras de la unidad académica de una especialidad en medicina interna de animales de compañía Alberto ¿cómo atraviesa podríamos decir todas estas actividades? bueno la época que nos toca vivir la pandemia el aislamiento ¿cómo hacemos para seguir trabajando? ¿cómo los ha impactado esto? la verdad que el impacto es muy grande es muy grande para todos los chicos que participan en su educación en su parte práctica es también un impacto grande para los profesores para los docentes que se hacen cargo porque tienen sus miedos tienen sus reservas tienen su familia es también un fuerte digamos compromiso y un fuerte como dolor de cabeza para las gestiones ¿por qué? porque tratar de continuar articular gestar y bueno todo eso lleva a un fuerte trabajo en pos de seguir caminando en la medida de las posibilidades hoy por hoy en esta fecha en este fin de mayo estamos se nos ha aportado la posibilidad de poder continuar pero por una razón epidemiológica justa donde el gobierno ha decidido por la enorme cantidad de casos frenar un poco y esperar a ver cómo salimos de esta situación lo cual nos parece lógico que sea así nos tenemos que cuidar entre todos pero bueno estamos a la espera de que esto mejore y que los chicos continúen con su parte práctica ya que estamos cursando las orientaciones y las orientaciones son el paso previo a que digamos el estudiante se transforme en un futuro egresado y vaya al campo laboral por eso la primacía o la importancia de este último segmento gracias Alberto por acompañarnos gracias a ustedes y bueno será hasta siempre y ya estamos en comunicación con la doctora Mónica Boeris que es docente de la facultad de ciencias veterinarias y además directora del bioterio la obra que mencionábamos sobre el comienzo de este programa Mónica bienvenida buenos días gracias por este momento y por poder manifestar la alegría que tenemos de esta larga y esperada obra finalizada así es decís larga y esperada Mónica porque hacía bastante tiempo que esperaban la concreción de esta obra que era tan importante para el funcionamiento del bioterio sí por supuesto realmente se sostiene un bioterio en la facultad desde casi los inicios de la misma y las condiciones edilicias ya no eran adecuadas para poder brindar bienestar animal ya que los animales se utilizan tanto sea para fines de investigación o de docencia y esta obra había sido proyectada hace muchos años había tenido un desarrollo completo creíamos pero luego comenzaron a aparecer problemas estructurales y eso demoró y por supuesto todos sabemos que a veces es mucho más difícil arreglar lo mal hecho que hacer de nuevo pero ahora espero hablar con propiedad del tema y no demostrar la alegría inmensa que tenemos de poder tener ese ambiente realmente hermoso con muchísimas comodidades con un ambiente controlado y así poder dar las características de estos reactivos biológicos adecuados Mónica para quienes nos están siguiendo ¿cuál es el trabajo que se realiza dentro del bioterio? el bioterio produce reproduce y conserva animales con fines experimentales las condiciones adecuadas de la genética de la nutrición del medio ambiente son indispensables para que la calidad de ese animal que se utiliza como reactivo biológico porque ese es el objetivo de producir ratones ratas germos que es lo que tenemos nosotros en producción tienen que tener condiciones que le permita al investigador poder reproducir sus modelos experimentales con calidad es lo mismo que si uno está haciendo un ensayo en mesada con tubos los reactivos tienen que tener condiciones adecuadas lo mismo en este caso si es un animal de laboratorio por supuesto que estamos hablando en una época que no coincide con nuestros objetivos anteriores porque también se usaban animales de laboratorio en algunas prácticas especiales de docencia y para eso también tenían una utilidad muy importante para que el estudiante pudiese ya desde ese momento conocer esta rama donde los médicos veterinarios también estamos incluidos es importante decir que ustedes trabajan con recomendaciones incluso desde el aspecto ético en cuanto al trabajo con animales y se ha brindado formación al respecto inclusive desde la facultad de ciencias veterinarias por supuesto todo investigador para poder manipular proyectar su investigación y luego trabajar con animales de experimentación tiene que tener un curso actualizado con una duración de tres años para poder tener la mayor precisión posible en las condiciones que le tiene que dar a su animal de experimentación y el manejo adecuado para en este caso hablamos de las especies más comunes que tenemos pero en la medicina veterinaria pueden existir otros animales que tienen fines experimentales también y que se pueden a lo mejor no producir en el bioterio pero si conservar o mientras dure la manipulación se le puede dar un ámbito para que allí sea más fácil para el investigador llevar a cabo las mediciones las experiencias y demás Mónica nos deseas al comienzo la alegría de recibir esta obra que el bioterio esté finalizado que nos cuentes con quienes se comparte este espacio quienes trabajan junto con vos en el bioterio bien en el bioterio estábamos trabajando como los responsables de la alimentación limpieza mantención reproducción Franco Lucero Arteaga médico veterinario agresado de la institución que está en estos momentos realizando su capacitación de posgrado su carrera de doctorado y lo mío fue una actividad que la llevé a cabo cuando el no docente que se encargó desde que yo tengo memoria del bioterio que es el señor Miguel de María ya empezaba a manifestar signos de cansancio y que no quería seguir con una dedicación diaria estos animales no pueden tener una cría extensiva tenemos que estar dedicados continuamente a proveerles alimento proveerles agua y demás así que empecé a colaborar con Miguel de María porque en mi tesis doctoral necesitaba ratones y a partir de ahí me quedé en ese ámbito tratando de transmitir a los estudiantes y a los docentes que es muy importante para la formación de un profesional todo aquel que después hace sus formaciones de posgrado maestrías y doctorados empieza a reconocer la ventaja de poder tener la provisión de estos animales en la institución además también tenemos colaboración de una no docente Iris Andino y cuando hablo no sé si hablar en el pasado o en el presente o en el futuro no sabemos los verbos ya que en este tiempo tratamos de respetar al máximo los protocolos y estamos llevando a cabo las tareas de mantenimiento y ahora de mudanza solamente Franco Lucero Arteaga y yo Mónica gracias por tu tiempo gracias a ustedes y sobre todo para el final plantearnos realmente cómo pensamos a las universidades en estos contextos en estos tiempos de pandemia sobre todo teniendo en cuenta los esfuerzos que sostienen a la universidad y que hacen posible llevar adelante la continuidad académica bajo estas nuevas condiciones pero también haciendo pie en el mismo objetivo o en los varios objetivos que tiene la universidad que refieren a formación investigación y extensión y creo que con este recorrido que hemos hecho con la facultad de ciencias veterinarias hemos dejado claro cómo se sigue trabajando porque decimos finalmente que también de esta experiencia seguramente se obtendrán saberes gracias por acompañarnos hasta un próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias!